Aunque siempre se han mostrado inseparables, Camila Valero confiesa que no siempre tuvo la mejor relación con su mamá, Stephanie Salas. Ahorita la relación con mi mamá me alegra decir que es muy fuerte, la verdad. Tenemos una amistad muy bonita, una gran, muchísima confianza también. Convivimos tanto que cuando estoy con ella soy yo misma, ¿sabes? Es cuando más estoy en mi comodidad. Obviamente en alguna época, 16 años, igual y un poco menos, 14 por ahí, que es un poco como esta época de rebeldía que a unos les da y otros no. Pues a mí sí me dio un poquito y de repente lo descargaba con mi mamá y ahorita pensando en eso me doy cuenta que yo fui muy injusta, muy rebelde, muy... Pero pues obviamente sé que esas cosas pasan, ¿no? Le pasan a muchos adolescentes y todo, pero ahorita la relación con mi mamá es súper fuerte. Michelle también fue muy rebelde en su momento y yo me acuerdo de chiquita verla y decir, Michelle, qué rebelde, qué flojera. Y luego yo a esa edad estaba yo creo que peor, pero pues no sé, es época que nos da también muchas hormonas, muchas emociones. También somos una familia de, o sea, mucha emoción, ¿no? Entonces pues yo creo que nos da por el carácter que tenemos, pero pues ya es cosa del pasado. Camila asistió a la alfombra roja de la película Perfectos Desconocidos, donde comparte créditos con Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Miguel Rodarte y Manuel García Rulfo, entre otros. A mí lo que me gusta pensar que es el mensaje de esta película es que hay que ser honestos. Yo creo que consigo mismo y con los demás, ¿no? Porque no es nada más como cuida tu teléfono, ya sabes, que no te vayan a cachar todo lo malo que hiciste. Más bien no hagas nada malo, también es muy, yo creo que es muy esclavizante vivir con secretos y más en un celular, teniéndolo ahí, que es lo que se ha vuelto un poco la caja negra de nuestras vidas, como se dice en la película. Entonces pues ser honesto es lo que yo me llevo. Gracias por ver el video.